Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la profe de Vientos de la Orquesta Social, que depende de la UPC, de la Fundación Yo Quiero Ser y Seré y de la Fundación Yubip. En esta orquesta yo tengo dos funciones, una soy la profe de Vientos y por otro lado soy la tutora de los niños que ingresan al conservatorio. Esta vez le vamos a estar compartiendo esta canción con la suerte que tuvimos de poder atender estos lazos con una de las cátedras del conservatorio, con el profesor Marcelo Elmo, que también va a participar con nosotros. Y ahora sí, lo digo con ellos. ¡Chau, chau! Espero que les guste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Marcelo Elmo, soy profesor de guitarra del Conservatorio Félix de Garzón de la Universidad Provincial de Córdoba. Y bueno, este... vamos a participar. Estoy agradecido que nos hayan invitado a Daniela para participar con la Orquesta de Vientos, la Orquesta Social de Vientos. Y bueno, he invitado ahí los alumnos del nivel 1 de la cátedra de guitarra inicial. Y bueno, contentos de participar en este evento. Un abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!